La noche es joven Anímate Con tu programa Pásalo bien La noche es joven Diviértete En tu pantalla Encontrarás Felicidad Y juventud Música de hoy Que llegará Al corazón Esta noche en sus pantallas La Camboria Manolo Otero Tala Michelle del Cés Los Chichos Mari Carmen y sus muñecos Pepe Domingo Castaño Pepino Di Capri Y la colaboración especial de Nati Mistral La noche es joven Para el mate Con tu programa Pásalo bien La noche es joven Diviértete En tu pantalla Te encontrarás Te encontrarás Felicidad Y corazón Música de atrás Te llegarás Al corazón Señoras y señores Damas y caballeros Mozas y mozos Chicas y chicos Amigos La noche